14 de noviembre, San José Piñatelli, restaurador de los jesuitas, año 1811. El mérito especial de este santo fue el de conservar lo que quedaba de la compañía de Jesús y tratar que los religiosos de esa comunidad pudieran sobrevivir a pesar de una terrible persecución. De familia italiana, nació en Zaragoza, España, en 1737. Se hizo jesuita y empezó a trabajar en los apostolados de su comunidad, especialmente en enseñar catecismo a los niños y a los presos. En 1767, la masonería mundial se puso de acuerdo para pedir a todos los gobernantes que expulsaran de sus países a los padres jesuitas. El rey Carlos III de España obedeció las órdenes masonicas y declaró que de España y de todos los territorios de América que dependían de ese país quedaban expulsados los jesuitas. Por este decreto injusto, le hizo un inmenso mal a muchas naciones y a la Santa Iglesia Católica. El padre José Piñatelli y su hermano, que era de familia de la alta clase social, recibieron la oferta de poder quedarse en España, pero con la condición de que se salieran de la compañía de Jesús. Ellos no aceptaron esto y prefirieron irse al destierro. Se fueron a la isla de Córcega, pero luego los franceses invadieron esa isla y de allá también los expulsaron. En 1774, Clemente XIV, por petición de los reyes de ese tiempo, dio un decreto suprimiendo la compañía de Jesús. Como efecto de ese decreto, 23.000 jesuitas quedaron fuera de sus casas religiosas. El padre Piñatelli y sus demás compañeros, cuando oyeron leer el terrible decreto, exclamaron «Tenemos voto de obediencia al Papa. Obedecemos sin más y de todo corazón». Durante los 20 años siguientes, la vida del padre José y de los demás jesuitas será de tremendos sufrimientos, pasando por situaciones económicas sumamente difíciles, pero siempre sereno, prudente, espiritual, amable y fiel. Se fue a la ciudad de Bolonia y allí estuvo dedicado a ayudar a los otros sacerdotes en sus labores sacerdotales y a coleccionar libros y manuscritos relacionados con la compañía de Jesús y a suministrar ayuda a sus compañeros de religión. Muchos de ellos estaban en la miseria y si eran españoles, no les dejaban ni siquiera ejercer el sacerdocio. Cuando los gobiernos de Europa se declararon en contra de los jesuitas, la emperatriz de Rusia, Catalina, prohibió publicar en su país el decreto que mandaba acabar con la compañía de Jesús y recibió allá a varios religiosos de esa comunidad. El padre Piñatelli, con permiso del papa Pío VI, se afilió a los jesuitas que estaban en Rusia y con la ayuda de ellos empezó a organizar otra vez a los jesuitas en Italia. Conseguía vocaciones y mandaba los novicios a Rusia. El jefe de los jesuitas de Rusia lo nombró provincial de la comunidad en Italia y el papa Pío VII aprobó ese nombramiento. Así, la comunidad empezó a renacer otra vez. El padre Piñatelli murió en el año 1811, sin haber logrado que su amada comunidad religiosa lograra volver a renacer plenamente. Pero tres años después de su muerte, al quedar libre de su destierro, el papa Pío VII decretó que la compañía de Jesús volvía a quedar instituida en todo el mundo. Pío XI llamaba a San José Piñatelli el anillo que unió la compañía de Jesús que había existido antes, con la que empezó a existir nuevamente. Los jesuitas lo recuerdan con inmensa gratitud.